Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional participaron en un encuentro organizado por el Comité Municipal en Atizapán, para sumarse a los festejos por el 80 aniversario de la fundación de este instituto político, en el que se hizo referencia al reto histórico que enfrentan para vencer las tendencias populistas que están al frente del gobierno. Hoy las condiciones sociales y económicas y políticas no son muy distintas en las de el México post-revolucionario. Hoy estamos inmersos en una ideología política retrógrada que lo que quiere tener es una sociedad independiente del gobierno. Lo que desea es centralizar las decisiones económicas y políticas. Prefiere construir un México volteando al pasado que un México con la fuerza para vivir hacia el futuro. Esta ideología no es otra sino la misma a la que el PAN ha enfrentado durante toda su historia. Es otro PRI pero con otro nombre. En este evento, Aldo León, quien recientemente fue electo como Dirigente Municipal de Acción Nacional en Atizapán, destacó que la conmemoración de este 80 aniversario debe servir para dar un vistazo al pasado y entender la manera en que los PANistas lograron cambios sistemáticos en el país para trazar una ruta hacia la democracia y la búsqueda del bien común, y que el escenario que tienen actualmente no diste mucho de aquella época de hegemonía priista. Este evento también es para recordarnos que si en el pasado logramos mover las almas y convencer de la política humanista a México y a Atizapán, seguramente, y que no les quede duda, lo volveremos a hacer en el 2021. Todos somos parte de la solución, somos parte de la cura. Es importante que entendamos hoy este punto que quiero transmitirles. Somos parte del reto histórico de México y de nuestro municipio. En dicho encuentro, se contó con la participación especial del senador y exdirigente nacional de ese partido, Damián Cepeda, quien destacó que Acción Nacional requiere actualmente de congruencia, ya que su manera de actuar debe ser paralelo con los principios establecidos en este partido político, sobre todo de sus representantes populares, para que los mexicanos comprendan nuevamente la manera de gobernar y hacer política en el PAN. Yo sé que hoy se ve invencible a Andrés Manuel. No lo es. No lo es. Hoy lo vemos enorme. Sí saben que el nivel de popularidad que tiene Andrés Manuel en este momento es idéntico al que tenía Felipe Calderón o Fox en este mismo momento de su gobierno. No es cierto que esté más arriba por las nubes. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque caminó el país por mucho tiempo. Tres campañas electorales y sobre todo porque encontró un momento de hartazgo de la ciudadanía que decía, te di la oportunidad y no resultó lo que yo pensé. Y no estoy diciendo que hayamos tenido malos gobiernos, de hecho fueron bastante buenos los gobiernos del PAN.